Muy buenas, aquí GamerZalosMandos, estamos en Doto 2, vamos a hacer una partida Con quien toque Vale, no han baneado Ah no, no, no está baneado Vale, pues vamos a ir a la jungla con Legion Commander A ver que tal se nos da Con Maidas, claro que sí Vale A ver si pique a alguien Vale, pico Slark, vale Yo level 32 Lol, 100% de certitud Elemao Todo el vicio que se ha pegado este hombre 498 No puedo mirar sus Sus predicciones, bueno Pues vamos a echar una arranquedinha A ver que tal Que tal se nos da Un invoker Miranita, estupendo Bueno, pues nos han dado ya el numerito Ayer perdimos la primera arranquedinha Porque nos tocó un equipo de mierda Pero de mierda totalmente A ver si Si hoy estamos un poquito mejor Y podemos Podemos ganar esta partida Que yo creo que sí que se puede Ahí, a perder oro Menos 2 Uy Necesitamos un offlaner Porque me era la jungla Recordarlo Uh, morfling Estupendo Necesitamos un offlaner Es importante Esto No me llega por los tangos Me cago en Dios A ver que piquea Pero espero que no nos trolee Porque ya tenemos a una Que ha dicho voy mid No, y él ha dicho que no No, no, sorry Voy yo mid Porque a ver Piquear Puede piquear Es que podría pegar Este pick no ha sido nada bueno Puñetero shadow Lo vamos a pasar mal En la fase de línea Somos muchos carries Bueno Nosotros intentaremos Ganar los duelitos A ver si nos dan Si nos dan La victoria Y veamos Veamos ¿Dónde vas sin objetos? ¿Dónde vas sin objetos? La legión La legión Está agradecida Con mis gracias ¡Gracias! Sin duda Yo lo iba a comprar Sí La primera La primera No vamos a subirla La primera No vamos a subirla Venga A casa Estupendo Toma ya Mátalo Bien Bien, bien Empezamos bien la partidita Vamos para allá No Me bloqueaste el camp Loco Bueno Vamos a empezar Por este camp De aquí Estos dos de ahí Va a ir contra invoker La va a rasear Lo más Lo más grande Del mundo mundial Vale Vamos para allá Que empiece la fiesta Vale Pues vamos a ver Como se nos da Vamos a por las midas Del tirón Pero del tirón Y pum Y midas Pues nada Vamos a farmear Tranquilamente Hasta ya A nivel 6 Cuando lleguemos a nivel 6 Ya tenemos seguramente La blink Y el Con la mano de midas Se farmea bastante rápido Otra cosa no Pero farmea rápido Farmea rápido Más APA Bien Va a hacerse Supongo que va a hacerse Furia de batalla Vale Vamos a subirnos la E Para perder menos vida Vale 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 pues Maldito la de midas Y después Blindager Este campo es más fácil Vamos a hacer primero ese ¿Dónde vas? Ah loco Se está dando el 2 Estupendo En breve Llegaremos a A la primera parte De la mano de midas Y cuando ya tengamos La mano de midas Vamos a ir a por el El Morphling está muriendo mucho Eso nos interesa Vale Ya que hay esto Pues Vale Recordad que con la W Atacamos más ¿Vale? Es decir Atacamos más rápido Por lo tanto La probabilidad de curarnos Es más grande Pues que atacamos más Es decir Atacamos más rápido Quiero decir Lo que voy a necesitar Son unas botas Tío ¿Veis? Al atacar más rápido Tenemos más probabilidad Que nos salte la Venga Aquí ya llegamos 1200 Bueno Cuando acabes de esto Pues te vas para allá Suerte que me ha esperado Tío Vamos a poner la runita Ya que le ha salido Vale Vamos para allá 1450 Oh Que lástima Qué lástima Tío Vale Era volver a no salir Otra vez Todos los monstruitos Vamos para allá Primera parte de la Midas Me quedan 420 de oro Bien Pues han matado Al invoker Esta mirana es buena Va a ayudarnos A carrilar la partida Cojones Si te estoy perdiendo vida A tú ¡Vamos! ¡Vamos! Sí A ver ¡Vamos! ¡Táctico! ¡Vamos! Ya podremos hacernos los ancianos, creo yo. Venga, sale un doble golpe ahí, bueno. Vamos a coger la de Life Stealer, ya que no la quiere, pues la cojo yo. Es más importante mi mano de midas que sus botillas, así que vamos a usarla y ahora decimos que se vaya para Phantomas así. He dicho para Phantomas así, ¿no? Oh, qué lástima. ¿Cómo vas a echar al fin? Oh, 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 oh. Bien. Vale. Uy, no hay nada aquí. No sigo a vergiar. Es que hasta que no tenga la Blink Dagger no voy a poder iniciar, por así decirlo. Te vieron, eh, wevón. Agásole un poquito. No, 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 no. No... No puse, loco. Estupendo, un marbelito. El precio es mejor. El plan viene juntos. Bien, bien, bien. Primer duelo, primera victoria. Estupendo, empezamos de puñetera madre. ¡Maldita sea! ¡Sí, sí! ¡Cojones! Se siente bien. Tienes buenos enemigos. Venga, vamos. Unas bodillas no me irían mal, ¿eh? Tampoco. Absolutamente. Vale, vamos a coger las runitas y nos deja. Sí, Mirana ya se ha dado la vuelta. O sea, Mirana, madre mía. Love you, Mirana. Love you. Madre mía. Aparte es que la flecha a máximo rango son casi 300 de daño que hace. Dos, dos treinta. Vale, en breve tendremos la blink. Y con la blink ya podremos ir a gankear esa PA. Ya. Se ha muerto ya. Ya tiene... No se va a hacer Battle Fury, parece. Va por la... Va por la desolator. Vale, pues Mirana no te la hagas. Estupendo. Te vas a morir. No te las levantas. Vale. La victoria os assuraimentos. Deplo so-alle. ¡Adem 700! ¡Atencia! ¡Oh, oh, oh! ¡Yesvat! Vale. Vamos a par la manita de Midas. Tipe out, tipe out, tipe out Tepea Melón Tepea, que no tienes stun No puedo hacer nada Si hubiera tepeado Se hubiera ido fácil Quedan 10 de oro, tío No llego No, tío Me Bien Blink, vamos por las botas Voy a coger las de correr Para pillar a ese Life Stealer En caso de que sea necesario Vamos de aquí Vamos a usar la Blink Cada vez que no la usamos Son 2 de oro Que perdemos Casi 100 oritos Que perdemos Vamos a farmearnos esto Tvarm Tvarm, huh Falló el Y Tvarm Deploy Tvarm Estupendo, tu elito bueno. Uy, la flecha. Me voy de aquí, vamos a coger midas, nos ordenamos vida y vamos a coger la runita, estupendo, tenemos las botillas. Voy a coger el maestorm. Ay, espera, antes voy a coger la malla. Eh, está aquí. Help. Es fuerte que no ha echado dolor a nadie aquí. Bueno, hemos muerto. Vale, no pasa nada. 80 creeps, una muerte y dos asistencias. No está mal. Uy, está a 190 la torre solo. Está muy poquito. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Madre mía! Vale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Yo también la tengo en la mano de miras. Lo único que el Void no sé por qué se la he hecho. Vamos a farmear esto de aquí. A ver si nos la sacamos ya la malla. Lo único que no me acaba de quedar clara la combinación de botones que tiene que seguir Legion para el combo. Es decir, es Alt-W, que es para... Vale, Halema. ¡Jolito! Vale, bolito. Vale. ¡SAT! ¡ Raise. ¡Buf! ¡Fent어서! ¿Ves, ves? Estoy haciendo espíritu. Tu torero medio está bajo ataque. Bien. Vamos a hacernos esto ya. Espera, primero vamos a por la runita. Vamos para arriba a ver a quién localizamos. No, 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 no. No tenemos nada, tío. Bueno, no nos hemos llevado al duelito, pero no nos hemos llevado a la muerte de Lifestealer. Precio ataque. Tu torero medio está bajo ataque. Sí. Vale. Corre que no llegamos. Ay, mierda. Me he equivocado de otra. Vale. Que cogemos ahora. Una haste. Buah, chaval. Lo. Lo. Se ha bugueado. Madre mía. Le han llovido hostias al Poblet Witch Doctor. Sí. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Cuidado por ese alto. Tu torero topo está bajo ataque. ¡Ale el miedo! Presa el ataque. Entonces... Sí. Bueno, espero que se salve. ¡Ale el tiempo! ¡Ale el Van Gogh! Bien. Vámonos, seguimos farmeando. ¡Ale el Horde! ¿Vas ¿no? ¡Vámonos, siempre! ¡Jeré! ¡Vámonos! Vámonos, siempre. ¡Vámonos! Voy a coger una guía porque no sé muy bien Hay que buildearme con esta legion. Vale, es decir, mailstorm no me lo voy a hacer. Tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacernos. Una RKB del tirón. O si no, mira, voy a hacerme esto. Ah no, con esto no se hace. Bueno, pues lo vendemos y listo. Y este es lo mismo. Vamos a ver primero este. Uy, me equivoco siempre, tío. Vale. Vea, me está quitando absolutamente todo el farm que tengo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Esto va a hacer muy bien. Blanking. Sí. Smart move. Sin duda. Take the field. Bueno, a ver si escáutea a alguien y podemos matarlo. Me he gritado una mano de miras, tío. Bien, pues sigamos farmeando y listo. No, 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 no. ¡Tú mami! ¿Tiene Lincoln? Flocco, ¿what a fuck? Estupendo. Se ha llevado... Mátala, él. ¡Fechita! Oh, lástima. ¿Lo matan? ¡Ey, Q! No, vale. Pushear, al menos. Que valga de algo que hemos muerto todos. Más importante la torre, tío. El Elfestealer. Bueno, esto ya que no me sirve para nada. Mm-mm. Mm-mm. Pues nada. Tenemos un duelo ahí muy rico, tío. Nada, no pasa nada. ¡Oh, la flechita! Estoy muy lejos, tío. Tiene a Lincoln, tío. No le puedo meter el duelo. Estupendo, la, la, la... ¡Mio! ¡Qué! Vamos a por ella. Venga, vamos. ¡Uy, la flechita! ¡Vamos! 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 Vamos a curarnos un poquito. No, 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 no. ¡Hola! Podríamos matarlo, solo, solo está él de momento. ¡Dónde va, Legolas! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Bien. Easy game is life. Nos han tocado buenos compañeros. Así sí que se queda a gusto... jugar, tío. Vamos a tirar los Shines para que no nos puedan hacer el teleport detrás. Space Crate, señores. Han tirado ellos ese de ahí. Y los Khadr Honor haciendo el agujerito. ¡Toma ya! ¡Desperem! Toma ya. ¡Papoquecito! Que tiene PKP ya El niño Venga, a pushar y dejaros de historias Mirad los creeps Como van haciendo el agujerito La taladradora Vamos Vamos, dele ahí Andrés Toma ya, LOL Tengo a pushar Un bot Vamos Fall If you insist It's not time yet Restore On my way Yes The prize is mine Without a doubt I have resurrection I have resurrection, yes We all do a life Take the field Yes Yes Victory is assured On it Nah Sí. Lol. Porrido tío, no puedo hacer nada por ti. Sin duda. ¡Cállate a mí! ¡Cállate! 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 ¡Deploya! ¡Los hermanas del Valle honor a tu muerte! ¡Tú muy mal! ¡Tracias estrategias! ¡Los hermosos! ¡Vamos a ver! ¡Los hermosos! ¡Vamos a la acaba! ¡Los hermosos! ¡Pero de arriba! ¡No! ¡Bah! Sorry, tío. Bueno, 102 de dañito. Vamos a hacer una coraza. Ya tenemos megas. ¡Vamos! No hay tiempo. ¡Tactico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre invoker. Le hemos echado ahí el... ...la pasiva del... ...de la hoja bisal y después la ha caído en stun, así de regalo. ¡No! ... 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 Bueno pues GG chicos, espero que hayáis disfrutado La partida Recordad, si os ha gustado Hit the like button Y si no, pues el dislike Y así sabréis si os gusta este tipo de series o no Road to 2K Estará cuando pueda subirla Vamos a ir subiendo partiditas de estas Así que nada chicos, nos vemos en el próximo Adiós Adiós